Y en la siguiente nota conozca el libro Venezuela, democracia y dictadura del autor Víctor López García que explora y analiza la realidad del país caribeño. La presentación se realizó en la ciudad de Trujillo. Todos los detalles a continuación. Venezuela, democracia y dictadura es el nuevo libro de Víctor López García quien vivió durante años en el país caribeño, donde pudo comprender la importancia de defender la democracia. Este es un libro que analiza la realidad y posibilidad de Venezuela, tras la dictadura que instauró el chavismo. Ojalá que sean transparentes y limpias, que parece que no va a ser así. Las elecciones presidenciales en Venezuela serán el próximo 28 de julio. Para Víctor López la desconfianza crece en este país, luego de que se confirmara que la Unión Europea, Colombia y Brasil no enviarán misiones de observación electoral a Venezuela. ¿Ustedes creen que por qué han fugado, se han escapado de Venezuela 8 millones de personas? ¿8 millones de personas? Porque es imposible vivir ahí, ¿no? No hay libertad y no hay democracia en lo político. Además, por esa miseria y desigualdad en lo social, en lo económico, pues no hay empleo, ni ingresos, ni consumo, ¿no? Entonces, de los 8 millones, 2 millones han venido acá al Perú. Casi 2 millones. Las Fuerzas Armadas, la intervención militar humanitaria y la renuncia de Maduro son sobre algunos de los temas que analiza el autor, quien es magíster en Ciencias Políticas y doctora en Educación, Sociología y Comunicación Audiovisual. Ocho de la noche con 30 minutos y vamos a revisar un caso verdaderamente escandaloso porque una organización criminal, eso en la ciudad de Piura,